Con motivo del centenario de nuestra escuela, el día de ayer dio inicio el Congreso un siglo de aportaciones de la Escuela Libre de Derecho. Dicho congreso fue inaugurado por el rector de la escuela, Faucijanda Namad. A lo largo del primer día se trataron temas como la Escuela Libre de Derecho en la Historia, Contribuciones al Estudio y Práctica del Derecho Social, la Escuela Libre de Derecho en la Enseñanza y la Investigación Jurídica en México, y la Economía Política en la Escuela Libre de Derecho. El Congreso continuará los días jueves 12 y viernes 13 de abril. ¡Gracias!